Después de 15 años, Chelsea podría tener un nuevo dueño. El equipo de Stamford Bridge fue adquirido en 2003 por el magnata ruso Roman Abramovich, con quien el club ha conseguido sus mayores logros, sin embargo, la prensa británica asegura que busca comprador, Sunday Type publicó que Abramovich contrató a The Reingrove, un banco de inversión que valuó al club de Londres en 2.200 millones de euros, cantidad por la cual el ruso vendería al equipo. Una de las principales razones por la que Abramovich vendería al club es su situación financiera. Si bien no se morirá de hambre, el ruso ya no tiene la solvencia económica de antes, además de los problemas a los que se ha enfrentado por el tema del visado, el gobierno inglés no le renovó el documento, por lo que estuvo un rato en Israel para obtener la ciudadanía y volver a entrar al Reino Unido. El ruso compró una propiedad en Israel y eso facilitó su ciudadanía, con la cual pudo entrar de nueva cuenta a Inglaterra, aunque se perdió la final de la FACUP en el pasado mes de mayo, los ciudadanos de Israel no requieren visado para ingresar al Reino Unido. ¿De acuerdo con la publicación? Tras la llegada del técnico italiano Maurizio Sarri, los Blues le han pegado al Huddersfield 3-0, Arsenal 3-2 y Newcastle 2-1.